Hola amigos, esto es Tutoriales de Requinto en esta ocasión voy a complacer una petición para uno de mis suscriptores él es el Charlie 669 y solicitó la canción de No Dejes Que Te Olvide al estilo del trío Los Tres Diamantes voy a mencionar algo muy rápidamente este es un requinto, no es una guitarra pero es un poquito más pequeño esta guitarra es una réplica, digo este requinto es una réplica del requinto del maestro Alfredo Guero Gil que fue el primer requinto que se hizo el maestro Guero Gil entre el triple argentino y otros instrumentos encontró que lo que quería era el timbre mucho más agudo que la guitarra, porque él antes tocaba con el Charro Gil que era su hermano en los caporales y él digamos que requinteaba con la guitarra, pero encontró que podía hacer un instrumento más pequeño que tuviera un registro más agudo y entonces encontró el requinto, para hacerlo rápido todos los requintos que ustedes conocen ya tienen un saque aquí eso fue una un cambio que le hizo el maestro Gilberto Puente y el primer Luthier que lo que se lo hizo fue el maestro Pimentel pero este es la plantilla original del Tres Los Panchos se afina igual que si tuvieran la guitarra en el quinto traste esta cejita que ven aquí es si ustedes gociaron una cejilla en el quinto traste de la guitarra son exactamente lo mismo entonces esto es exactamente una cuarta ascendente de como se afina la guitarra se afina la cuerda más grave en mi y esta se afina en la mi, fa, sol, la y bien habiendo mencionado esto esta canción se llama No Dejes Que Te Olvide está en re sostenido mayor en la guitarra ustedes van a poner el capotrazo en la guitarra en el uno y van a tocar rey y aquí lo vamos a hacer igual pero lo vamos a tocar en la y pues vamos a verlo este es el intro me gusta mucho como suena este este acorde que es un acorde para mí sería rey 79 por decirlo así pero es un rey con séptima y novena o mejor dicho con sexta y novena 69 esta es la sexta la sexta de re es un la, si, do, re, mi, fa en este caso digo sexta de re a ver, espérenme aquí sería sexta de la y es un fa sostiene sexta de la la, si, do, re, mi, fa la, si, do, re, mi, fa se cuentan los intervalos o sea la distancia entre las notas que decimos y como tenemos un acorde de re su sexta sería re, mi, fa, sol, la re, mi, fa, sol, la si digo si estamos hablando de re pero ahorita estamos aquí en la la, si, do, re, mi, fa sostenido pero aparte se le pone la novena la novena de la tenemos la, si, do, re, mi, fa, sol, la sería un si entonces la nota de si se toca aquí aquí la si entonces ese acorde que no suena tan bonito de los tres diamantes es un es un la con sexta y novena bien, ya habiendo dicho eso empezamos justamente con un si que sería un si con cejilla sería cejilla en el séptimo como un, como un fa mayor pero en el séptimo ahora quitamos la cejilla la dejamos media y ponemos nuestro dedo cuarto en la primera cuerda si este es el séptimo traste es el noveno en el noveno entonces dejamos esto como está ¿me entiendes? este es un acorde de si mayor con novena pero acá entonces acuérdense es un fa en el séptimo traste ahora cuarto dedo en la primera cuerda y quitamos la cejilla entonces esto baja para tocar aquí bien o así como quieran entonces ahí empieza y ahí o sea lo divide toca las primeras la tercera y la cuarta cuerda y luego la primera y la segunda por separado y aquí baja a esto que es un disminuido con una nota extra con una nota extendida va a ser una extensión del disminuido ¿si? entonces empieza aquí ahora ponemos el disminuido vean uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis en el seis empieza el disminuido pero esta nota la sacamos para acá entonces en lugar de hacer esto ponemos una media cejilla ponemos el dedo dos en la cuarta cuerda en la tercera cuerda en el siguiente traste y el dedo cuatro tres trastes más adelante aquí estamos en el sexto uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis sexto, séptimo, octavo, noveno entonces sexto así séptimo la tercera cuerda y noveno la cuarta entonces empezamos aquí y luego si se fijan este dedo no se movió aquí lo que hacemos es poner la cejilla acá y el tercer dedo en la segunda cuerda ahora este primer acorde que pusimos aquí lo ponemos acá aquí es el quinto traste y este es el séptimo sí, empezamos acá se fijan cómo es el primero entonces lo ponemos en nuestro disminuido extendido y luego vamos acá y de ahí tocamos un acorde de la mayor con séptima mayor la séptima mayor de la es un sol sostenido aquí sería la, la la octava y aquí es la séptima mayor entonces ponemos nuestra cejilla aquí y tocamos el tercer dedo en el cuarto traste sí, entonces aquí termina y luego y luego tocamos la primera suelta y luego aquí tocamos segunda y tercera cuerda en el segundo traste pisadas luego la primera suelta otra vez y luego terminamos con el tercer dedo en la cuarta cuerda en el cuarto traste sí o sea que es esto luego primera suelta segunda y tercera primera suelta y cuarta cuerda en el cuarto traste entonces lo juntamos y aquí ya decía que me faltaba algo tocamos nuestro acorde con séptima mayor y luego con sexta que sería la cejilla desde el cuarto traste al primero desde la cuarta cuerda a la primera en el segundo traste mejor dicho entonces hacemos con séptima mayor con sexta luego suelta la primera cuerda segunda y tercera juntas sexta digo suelta la primera cuerda y luego cuarta desde el cuarto entonces terminamos aquí luego y se repite al principio igualito y el segundo acorde también en diez minutos extendido y nuestro acorde que habíamos dicho de la mayor con sexta y novena lo toco una vez más junto y lentísimo luego con séptima con sexta suelta la primera y luego se repite para vivir la vida sin ti algo así dice la canción está bien bonita esta fue la introducción la verdad es que es diferente no es algo que hayamos hecho en otras ocasiones por eso había que mencionarlo con mucha calma los acordes y explicar por qué ahora el interludio vamos a verlo empieza con el típico riff que hace y luego y luego y luego ¿qué era? válgame ah ya este este se hace en la canción que tocan también los tres de amante que se llama la 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 y empieza con una cosa parecida hace entonces por aquí llega la séptima ¿sí? entonces ahora sí lo vamos a explicar ya que vimos esto empezamos justamente con eso tocamos nuestra cuarta cuerda en el séptimo traste luego la tercera suelta ¿sí? cuarta en el séptimo tercera suelta luego tercera en el sexto segunda suelta luego segunda en el quinto segunda suelta y quinto sexto séptimo octavo y la segunda en el octavo entonces otra vez lo toco fíjense cuarta cuerda es el quinto séptimo traste luego tercera suelta tercera en el sexto segunda suelta segunda en el quinto segunda suelta y segunda en el octavo quinto sexto séptimo octavo sí en el octavo entonces pero no empieza y empieza realmente aquí ¿sí lo ven? estamos en la cuarta cuerda en el cuarto traste en el segundo y vamos a poner nuestro dedo ahora en el séptimo tercera suelta tercera pisada en el sexto segunda suelta segunda pisada en el quinto segunda suelta y luego segunda en el octavo entonces ahora junto con el otro y de aquí ¿sí lo ven? ok estamos en segunda cuerda tocamos segundo traste con segundo dedo luego segunda suelta otra vez segunda en el segundo otra vez segunda suelta suelta y luego de ahí tocamos la primera y segunda cuerda pero nos recorremos desde el segundo traste hasta el quinto con el segundo dedo se hace con el segundo dedo porque el segundo dedo de la mano es el dedo más estable es con el que conviene hacer este tipo de cosas porque va en medio de la mano y puede conservar la fuerza y tiene mucha oportunidad de detenerse en el lugar exacto ¿no? entonces empiezo y esto se repite otra vez igual y luego la tercera vez y lo voy a hacer todo es y luego y luego y lo ven juntamos con el arranque y luego y luego y aquí se piensa que ahora cambiamos ahora hacemos con primer dedo suelta la segunda pisada en el segundo suelta la segunda luego tercera en el tercero suelta la segunda y luego el resbalado o slice que sería un ligado pero resbalado pues entonces esto junto la primera vez luego la segunda vez y luego la tercera vez y de ahí lo que sigue es con el tercer dedo en el tercer traste de la segunda cuerda luego segundo traste de la segunda cuerda ahora con segundo luego primer dedo en la tercera cuerda en el primer traste luego aquí recorremos al tercer dedo en el cuarto traste de la tercera cuerda y terminamos en el primer dedo que está en el segundo traste de la tercera entonces otra vez tercero segundo primero digo tercera cuerda en el primero luego cuarto y segundo agarramos agarramos de aquí segundo dedo segundo dedo luego primera suelta y luego aquí se ven que estamos en cuarto y sexto y séptimo cuarto séptimo y lo recorremos un traste para atrás tercero sexto segundo segundo lo mismo lo mismo vean cuarto séptimo cuarto tercero sexto tercero segundo quinto segundo y ahí viene un arpegio entonces vamos a juntar todo desde el principio y ahí viene algo muy rapidito que es un arpegio pero entonces observen esto de aquí luego es tercera cuerda en el primero en el segundo luego segunda cuerda en el segundo primera suelta y luego cuarto séptimo cuarto luego tercero sexto tercero segundo quinto segundo fin lo junto otra vez y luego aquí perdón es lo que quería ver así va así va así y lo que sigue es valga entonces hacemos bueno recorremos llegamos al segundo ahora con segundo dedo segunda cuerda tercer traste luego suelta luego primer dedo en la tercera cuerda y aquí ponemos los tres dedos que sería cuarto traste tercero y segundo de la cuarta cuerda suelta luego vamos a quinta cuerda en el segundo traste luego a sexta cuerda cuarto traste en el tercero en el primero y terminamos aquí después tocar el acorde ¿sí? entonces luego segunda cuerda en el tercero suelta luego primera segundo en el primer traste luego esto es en la cuerda cuerda suelta quinta cuerda sexta cuerda sexta cuerda sexta cuerda y lo terminamos aquí y luego el acorde entonces desde aquí y luego vean aquí está el cuarto dedo en el cuarto traste de la cuarta cuerda el segundo dedo en el segundo traste de la tercera y se tocan desde la quinta para abajo voy a juntarlo desde aquí vamos a retomar desde aquí y luego agarramos vamos a retomar desde aquí vamos a retomar desde aquí de hecho de hecho que solo tocamos cuarto dedo y segundo dedo en la cuarta y segunda cuerda en la cuarta y tercera y lo que sigue es ya te explico ya para terminar esto vamos a repasar hasta aquí desde el principio vamos a repasar hasta aquí vamos a repasar hasta aquí vamos a repasar hasta aquí muy importante donde creo que puede haber algunos detalles luego aquí segunda cuerda tercer traste luego segunda suelta tercero en el primero y luego en la cuarta cuerda es cuarto traste tercero segundo al aire o sea suelta la cuarta luego quinta cuerda en el segundo sexta cuerda en el cuarto traste sexta cuerda en el tercer traste sexta cuerda en el primer traste luego segunda pisada en el segundo y luego el acorde entonces y luego y de aquí igual que como hacemos al inicio que hacemos esto ahora vamos a hacer lo otro es séptimo traste de la cuarta tercera suelta luego tercero en el sexto segunda suelta luego segundo en el quinto segunda suelta luego primero en el quinto primera suelta y luego quinto sexto séptimo octavo noveno primero en el noveno entonces lo juntamos con la salida ahí justamente pasó luego 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 ahora ahora así los toco todo completo ha durado bastante llevamos 22 minutos pero sin embargo explicamos introducción con los acordes y por qué se llamaban así y de dónde salieron y interlude entonces todo junto empezamos en el noveno en el noveno en el noveno Eso no me salió bien Eso sí ¿No te acuerdas? Tercero a sexto Segunda a quinto a suelta Primera a quinto a suelta Y terminamos aquí en el noveno Y bien, espero que sea de mucha utilidad Un saludo a todos mis suscriptores Gracias por compartir los videos, por comentarlos Por regalarme muchos likes Si ustedes hacen posible este canal Sin duda son bienvenidos a suscribirse También son bienvenidos a darle a la campanita de notificaciones Ojalá que lo hagan porque así se enteren de Cuando yo suba un nuevo video Muy bien Si tienen alguna petición, con gusto trataré de complacerlos Esto fue Tutoriales de Requinto Muchísimas gracias y hasta la próxima